hola tatuplayers y futuros tatuplayers yo soy tatuplay en pkxd en el vídeo de hoy vamos a conocer los vehículos de esta actualización del garage en la vida real de verdad existen o fueron creados por pkxd pero antes vamos a entrar a esta isla de admin ya que siempre es increíble conocer los impresionantes diseños de las islas de vacaciones del administrador pero qué rápido entramos pero esta casa es nueva veo que alguien está ahí sentado en una piedra vamos a ver quién es disculpe señor está bien no pero quién es usted yo soy el maestro tachido mucho gusto maestro tachido pero a todo esto que le pasó a su casa porque está vacía bueno mi pequeño saltamontes con un layo en la cala un día me encontraba meditán de mi hermoso jaldín zen cuando abrí los ojos y ya no había nada todo se fue increíble maestro pero mire para que se le olvide por un rato todo esto que le parece si le platico acerca de este nuevo spoiler que la comunicativa amiga gobsi grill envió a toda la comunidad de pkxd pues el mensaje es breve pero directo una lluvia se acerca le dijo admín a gobsi y también le comentó que si la actualización de pascua pronto llegará así que hay que estar pendientes a los siguientes spoilers que darán los últimos detalles de la más grande de las actualizaciones de este año pero qué le parece maestro tachido si le comento de los vehículos que poco a poco han aparecido en pkxd usted cree que si existen en la vida real tal cual como en el juego o muchos son inventados que le parece si vamos a empezar con los skates clásicos que son los que comúnmente conocemos y los long boards ambos aparecieron como los vehículos nuevos de pkxd y si existen en la vida real no con los diseños del juego pero si en su configuración real hay de cuatro y dos ruedas como en el juego y se pueden configurar y personalizar de muchas maneras después vendrían las bicicletas y en el juego nos aparece la bicicleta malvavisco que tiene unas llantas con un orificio hueco en el centro y pareciera que no podría existir en la vida real pero si existen y son funcionales e increíblemente manejables al igual que la bicicleta de carretera con ese diseño extravagante existe también en la vida real la bicicleta doble que apareció en la actualización del año lunar chino que es un clásico de verdad y creo que muchos las hemos visto como uno de los vehículos más divertidos que existen punto mencionar es que estos vehículos pueden ser configurados para llevar a más de dos personas si se requiere en cuanto a los monociclos que aparecen en el juego si existen de verdad pero los de pkxd todavía son de fase experimental existen muchos tipos de monociclos eléctricos conocidos como los más prácticos medios de transporte urbanos por sus características ecológicas y su alto rendimiento ya que al ser recargables pueden moverse por muchos kilómetros con una sola carga ahora pasando a las motocicletas estas son las más interesantes del segmento de vehículos del juego ya que incursionaron modelos realmente llamativos y que de verdad te hacen pensar si existen en la realidad el primer modelo del juego es la moto pluma que es la más pequeña y básica que podemos conseguir en pk en la realidad si existe y es así de pequeña porque en sí es una moto eléctrica y de transporte urbano y de muy bajo costo si es liviana y también no es muy rápida el segundo modelo en el juego es la moto sonriente y de verdad sí que te hace sonreír porque esta moto lleva el nombre de una de las más famosas motocicletas del mundo y que es la italiana vespa o avispa como le dicen en español esta moto es la madre de las motonetas hoy en día y es una moto icónica que los diseñadores de pkxd no podían dejar pasar en la incursión de vehículos la tercera moto que es la tradicional en la que comúnmente desde hace muchos años sirve como el medio de transporte en todas partes teniendo muchas variantes y siendo realmente rápida y práctica para muchos usos personales o de trabajo y si existe un modelo muy parecido a la del juego con la vida real la motocicleta radiante es una de las más llamativas del juego porque en sí es una moto deportiva eléctrica la cual realmente si existe y es la que más fama está teniendo en estos tiempos y además puede llegar a ser más veloz que una moto a gasolina y para terminar maestro tachido que le parece si hablamos de la joya de la corona que no es más que las increíbles motos de admin nimda y sailor estos modelos parecen ser sacados de un videojuego clásico y si lo son del juego clásico de los 80s tron que después de algunos años hiciera su película tomarán en cuenta esta moto eléctrica que existen muchas variantes en la realidad y que son motos realmente veloces con una gran estabilidad y sumamente ecológicas y económicas de mantener y aunque todavía no se comercializan de manera generalizada si hay muchas marcas de motos y de autos que ya tienen un modelo de prueba listos para salir a la realidad sabemos que todavía faltan más vehículos para aparecer en pk xd pero mientras esto sucede te invito a que si te gustó mi vídeo le des like te suscribas y actives la campanita hasta la próxima y y y y y y y y